pues hola que tal como andan gente de youtube en el día de hoy te quiero enseñar lo que es el ecualizador bits audio para android en veron si como lo escucharon bits audio esto uno es necesario ser usuario root para instalarlo en nuestro móvil es compatible con todas las versiones de android así que bueno se lo dejaré en el enlace de la descripción para poder instalarlo como ya saben o bueno para los que no saben recuerden antes de esto ir a ajustes luego de esta seguridad y aquí donde dice fuente desconocida activarlo verdad bien como les decía tienen que ir al enlace para descargarlo pero como ya lo tengo guardado aquí en mi dispositivo solamente lo buscaré así que aquí bits audio le doy a instalar aquí rechazo esperamos que se instale y le doy en abrir verdad como lo ven no sale este menú aquí en select model ponemos dialog le damos ok si quieren pueden cambiar el color del tema eso lo pondré en azul y bueno ahora vamos a hacer lo que añadir el circuito que está en nuestra pantalla para hacerla lo que son las configuraciones de sonido y bueno lastimosamente no puedo poner ninguna canción porque ya saben no lo que el derecho de autor y me pueden censurar el vídeo así que les enseñaré cómo activar el lo que es el ecualizador de bits audio así que presionamos encima de nuestra pantalla le damos a widgets y este que dice bits manager lo colocamos en nuestra pantalla como ven solamente presionamos aquí en donde está la b y hay diferentes tipos de en diferentes tipos o diferentes modos de ecualizar nuestra música así que pueden elegir las cosas que ustedes más le gusten y le dan en close ya luego de esto si quieren activar lo que son los bajos y los medios solamente vean acá y los suben verdad le dan a close y también si quieren pueden personalizar lo que son los brillos del sonido ahora aquí lo mueven le dan a save luego close y así con los diferentes modos de mejorar el sonido que trae este ecualizador así que ya saben gente si crees que te sirvió no olvides en darle me gusta al vídeo también suscribirte al canal para ver mucho más vídeos de este tipo y de android así que ya saben esto eso fue todo pásenlo bien